¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Yo soy Hanna, tu coreana favorita y el día de hoy me encuentro en un lugar un poquito diferente, peculiar porque estoy con un invitado muy muy especial que tiene una historia un poquito similar como yo, así que no voy a alargar mucho esta introducción y vamos a empezar de una vez porque como ven el clima de hoy no está tan bueno. ¿Invitado? Este invitado un poquito alto. ¿Qué tal? Mi nombre es Hanil y gracias por invitarme hoy. ¿Nos puedes hacer como una presentación general, algo cortito, tu edad, de qué trabajas, cuál es tu ocupación, etcétera? Mi nombre completo es Hanil Choi Guevara, tengo 25 años, mi edad internacional, 25 años. Sí, mejor contamos solo edad internacional. Estoy trabajando como modelo. Eres modelo. Sí. En Seúl, en Corea del Sur. Sí. Aplausos. I've seen you in a movie. I heard you in a song. Now I know that this will never go wrong. Like you already knew me. That's why we get along. Yeah, I know that this will never go. Sí, eso está. ¿Cuántos años llevas viviendo en Corea del Sur? Siete años, ya. Siete años desde que vine. ¿Nos puedes contar si tenías algún choque cultural cuando viniste de Perú? Porque tú naciste y creciste en Perú, ¿verdad? Me imagino que no tenías amigos y era bastante difícil de acostumbrarte al país, ¿verdad? Yo crecí en Perú, entonces cuando llegué me chocó mucho. Una, porque no hablaba nada de coreano. No hablabas nada, nada. Absolutamente nada. Otra era porque no tenía amigos. Todos mis amigos prácticamente estaban en Perú, entonces al principio fue lo que más me chocó. Entonces cuéntanos también cómo empezaste a trabajar como modelo, porque no es un caso bastante común, ¿no? Ver a un modelo peruano en Corea del Sur. Sí, bueno, al principio no, o sea, desde que llegué a Corea no trabajaba como modelo, pero después de trabajar, o sea, con unos amigos, por ejemplo, en sus negocios personales que ellos tenían, recibí como muchas invitaciones para modelar. Muchas ofertas para ser modelo. Pero antes de eso yo me gustaba el fútbol y solo jugaba fútbol, entonces no tenía interés en otras cosas, por así decirlo. Bueno, hasta que un día decidí darme la oportunidad de intentarlo y me fue bien. Y le fue bien. ¿Cómo es vivir y trabajar? Cuando llegué a Corea, por ejemplo, no hablaba coreano, entonces hablaba, bueno, mi idioma que era español y un poco de inglés, pero me di cuenta que el inglés, o sea, no sirve para nada en Corea. No era suficiente. O sea, si hay una persona que piensa que el inglés puede vivir en Corea, es, o sea, de que sí puedes, puedes, pero para trabajar, es un poquito complicado, ¿no? Sí, entonces, al darme cuenta de que el inglés no me servía, al menos para el trabajo, entonces fue que decidí como que estudiar más coreano. Entonces, ¿crees que el no dominar el idioma coreano fue una de las dificultades para trabajar como modelo? Como modelo, no tanto, porque normalmente las personas que no pueden hablar, o sea, coreano, los envían con traductores. ¿Y también trabajaste con así con traductores o...? Yo no necesito. Ah, no, al principio. Ajá, al principio. Al principio, tampoco, porque es como que... Ya empezaste sabiendo coreano. Sí, no es como que hables bastante coreano, o sea, no necesitas hablar bastante coreano, o sea, si hablas lo básico, entonces es suficiente para... Tienes que modelar, ¿no? Para el trabajo de modelo, porque obviamente si trabajas en una oficina o un lugar así, si necesitas... Si vas a necesitar. Sí. Actualmente en Corea hay muchísimos extranjeros y también veo que hay muchos modelos extranjeros. ¿Y hay alguna diferencia o alguna discriminación entre modelos coreanos y extranjeros? Tal vez que a los coreanos el trato es diferente o el salario es mucho más. Yo creo que en la parte de modelaje no hay ninguna discriminación. Es igual. Es igual. Incluso creo que en modelaje los extranjeros trabajan más que los coreanos. Es que en Corea hay como una imagen de que, por ejemplo, los extranjeros son más, por ejemplo, altos o... Altos. No sé cómo decirlo en español, pero... Tomo Jisoo Poinen. Ah. O sea, el estereotipo de extranjero es mejor para modelar o algo así. Pero también hay marcas que solo trabajan con coreanos. También, pero la mayoría trata de buscar modelos extranjeros. Bueno, es en lo que yo creo. Y como tú me dijiste, empezaste con el trabajo de modelo sin pensar y ahora, ¿cómo te sientes? ¿Te gusta o...? Bueno, no me obligaron, pero me sentí un poco obligado porque, o sea, todos mis amigos, la gente a mi alrededor me decía de que tenía condiciones para al menos intentarlo. Pero sentías que tal vez tendría que probarlo, ¿no? Sí, necesitaba probarlo para saber si podía hacer algo que se podría convertir en mi trabajo después. Y te resultó bastante bien, ¿no? Sí. Entonces, me imagino que entre muchas de las personas que nos están viendo, habrán personas que quieren trabajar aquí en Corea y también especialmente como modelo. Tal vez como modelo o en la farándula, en la televisora coreana. ¿Qué recomendaciones o alguna sugerencia que les podría dar para que puedan cumplir como sus señas? Por ejemplo, bueno, yo vivía, o sea, ya vivía en Corea, entonces no puedo dar una recomendación exacta de un extranjero que viene de otro país. Pero hablando con mis amigos extranjeros, la mayoría trata de empezar primero en su país de origen. Entonces, por ejemplo, Argentina, México, no sé. Y de ahí puedes hablar con tu agencia y decirle que tú quieres ir a, por ejemplo, en este caso Corea, a dónde te gustaría ir o en dónde quisieras trabajar. Entonces, la agencia se encarga de contactar a otras agencias de otros países. Así es como vienen los modelos extranjeros. Y el trabajo de modelos es mucho por agencias, ¿no? Sí, es mucho por agencias. Si vienes para trabajar como freelance, o sea, por tu cuenta, va a ser bastante difícil. Muy, muy complicado. A menos que tengas como un visual muy diferente, ¿no? Podría ser, pero incluso, o sea, es más seguro también venir con una agencia. Que te pueda guiar así ya el camino, ¿no? Sí. Antes de terminar estas preguntitas, yo creo que muchos, muchas de las personas que me miran son mujeres. Entonces, yo creo que te van a querer, van a tener esta duda de, ¿cuál es tu dieta? Mi dieta. No nos digas que yo nací así y no tengo... No, no tengo dieta. La verdad que no hago dieta. No hago dieta, pero... O sea, trato de comer en pocas cantidades. ¿Un poco, varias veces? Un poco... Un poco, pocas veces. No como tú. No como tú, pero... Trato de, por ejemplo, si como algo que... En el almuerzo que tiene mucho, mucho... Calorías. Calorías. Trato de balancear. Sí, trato de balancear. Sí. O sea, en la... Es muy importante. Y hagan mi rutina de ejercicio, ¿no? Sí, hagan la rutina de ejercicio. Haces mi rutina. Sí, entonces, y última pregunta es... ¿Qué shampoo usas? ¿Qué shampoo usas? Porque tienes, como ven, el cabello muy... Como chalang, chalang. Ah, bueno. Ah, para aclarar algo. Mucha gente piensa que yo me laseo. Ajá. ¿No te has laseado? No, yo nunca me laseo. Incluso no tengo la máquina para lasearme. ¿Cómo? Mi cabello es así. ¿Laseo? Sí, es así. Oh. Qué suertudo. Porque uno todas las mañanas está ahí planchándose el cabello, ondulando. Sí, casi todas las mujeres creo que se le plancharon el cabello. En conclusión, ¿nació así su cabello y su dieta tampoco? Incluso a veces voy, me toca ir a Casting's. Me ha pasado que me preguntan, oye, pero él, o sea, ¿su cabello es así o ha venido? O sea, ¿se alaseado y ha venido al Casting? Ah, ok. Entonces le digo, no. Es que sí, esto es súper nacio. Es como si te hubieras hecho Magic Straight en los... No, no, no. De verdad que, o sea, me seco el cabello y me peino nada más, o sea, lo divido. Ajá. Ah, pero sí te peinas. No, pero o sea, con el peino. No, es que haga un planchado o algo así. Es que de verdad, normalmente tienes que ir al salón de belleza y hay un estilo que se llama Magic Straight, que te duran como tres meses y vale como más de 300 dólares y es caro. ¿Pero lo recomiendas? Para personas que tengan el cabello rebelde como yo sí, pero si tienes el cabello así, no es necesario. Ok, en conclusión, qué suertudo. Y otra vez, muchísimas gracias por haber participado en esta corta entrevista que nos ha resuelto unas dudas de cómo es trabajar y vivir en Corea del Sur y personalmente una curiosidad que tengo, como viniste de Perú, de vivir en Perú, en Corea, ¿qué cosa sentiste que era una de las diferencias más grandes de la vida? El costo de vida es muy alto, pero hay mucha diferencia porque el sueldo, por ejemplo, el sueldo mínimo de Corea es más alto, del de Perú, pero la vida es más cara, obviamente. Entonces es como que el balance, ¿no? Ese está balanceado, pero yo creo que el sueldo mínimo de Perú es muy, muy bajo. Muy bajo a comparación de Corea. Sí, a comparación de Corea, sí. Bueno, muchísimas gracias por haber participado en esta entrevista improvisada, súper improvisada. Y sí, nosotros vamos a quedarnos aquí un ratito más platicando con nuestra bebida. Chan, salud. ¿Algunas más llamadas palabras? Bueno, si quieren ser modelos, les recomiendo que hagan la rutina de ejercicio de Hana. Y también mucha confianza. Para tener un buen cuerpo. Mucha autoconfianza. Eso me estaba olvidando de decirlo. Bueno, no sé si a todos, pero a los coreanos les gusta de que, como que, como somos extranjeros, no tenemos como mucha vergüenza. En cambio, los coreanos son como que muy... ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Sí, nada. O sea, tener personalidad. Personalidad y autoconfianza. Y hacer mi rutina de ejercicio. Y hacer la rutina de ejercicio. Ya, muchísimas gracias. Nos despedimos nosotros aquí en este video. Gracias a ti y nos despedimos. Ya, una, dos, tres, ¡Aññooong! Se cae la pelusa. Es que se cae mucho. Entonces, pasamos ya. ¡Oh, esta pelusa! Creo que no sé poner esta pelusa. Me he vivido cuando dices esta pelusa. ¡Ja, ja, ja!